Esta canción es Pobre Loco del Duelo Es así, voy a tocar el dolor Toda la lluvia, toda el amor Yo soy mi extraño, tengo razón Yo me la paso como en otro mundo Revirtiendo al viento, quiero ver la voz Es que fui víctima de su vida Puedo jurar que ya no sé quién soy Su forma de habla brinda de arboroto Parece llevarme un paraíso hermoso No puedo evitar caer entre sus brazos Y ser un esclavo entre sus labios rojos La magia ternura que tiene en sus ojos Me hace vibrar y siento que me ahogo Me alegra completamente a los sentidos Qué dulce saber que soy un pobre loco No puedo evitar caer entre sus brazos No puedo evitar caer entre sus brazos